Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor el que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada he de explicarte Que el beso que dejaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Esté solo contigo Las cosas que te digo No repitas ya más Por compasión Oh neto labio al mío Y estrechamientos brazos Y cuentan los latidos De nuestro corazón No me preguntes nada No me preguntes nada Que nada he de explicarte Nuestro corazón No me preguntes nada 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 Lo preguntes nada No me preguntes nada No me preguntes nada